Mi informe para los dirigentes fue que quiero que renueven todos, entonces necesitamos este plantel más 3 o 4 jugadores. Aunque Tito Pompei pidió la continuidad de todo el plantel, en Oriente será muy difícil renovar con todos, porque la mayoría de los jugadores pretenden un incremento de sus ingresos, algo que no está en el presupuesto que maneja la dirigencia. Oriente Petro Nuevo tiene un presupuesto, plantel de jugadores, cuerpo técnico, incluyendo planta administrativa, incluyendo apoyo cuerpo técnico, médico, de 110 mil dólares al mes. Además de enmarcarse a los 110 mil dólares que manejan como presupuesto mensual, otro inconveniente es la oferta que reciben de otros clubes, es el caso de Carando, que fue tentado por Distrongues. Es una cosa que lo tengo que analizar con mi familia, hablarlo a la luz.